Música Hola, somos Jack y bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a reaccionar también al teaser de Monsta Que se llama Shootout Estamos ya vaciando Hemos grabado esta introducción como mil veces Porque no puedo Y ya, vamos a ver Ok, en 3 2 1 Jesús Música 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 Ya lo tengo que poner aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, entonces, los siete pecados capitales. Tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser. Era mula, mula, ajá. ¿Qué era? Envidia. No sé. Y orgullo. No, no, no. O sea, es que hubo mucha especulación porque nadie nos decía si era la vida y la muerte, demonios, ángeles, luz, oscuridad. Hasta ayer creo que fue que pusieron que todo eso estaba relacionado. Pero los pecados capitales, no. ¿Cuántos pecados capitales son? Son siete. Son siete, son siete. ¡Ay, morirá! No puedo, yo. Estoy como en shock en este momento. ¡Qué guapo, John! Podemos hablar de John. Con esa máscara. 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 Esa máscara. Eso fue lo que... Y después, bueno, con el chinchito de él. No. 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 Tiene que ser eso. Cada uno tiene que ser un pecados capital. ¿Cómo van a hacer un combo así? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué genial! ¡Qué emoción! Shono no salió así como en un primer plano, pero él aparece... Creo que se están con las barras. Creo que se están con las barras. No es el que está encendiendo el... No sé. No conozco las manos de Shono. No sé, pero al final aparece alguien como así. Yo creo que es Shono. Bueno, no sé, pero cuando están como en una cárcel. Porque hay un montón de barras y ellos están bailando atrás. Él tiene todo el pecho abierto. No puede vender. No puede vender. No puede vender. Bueno, por Dios. ¡Ay, no! Esto va a ser genial. Esto va a ser genial. Por favor, si ustedes son bebés, apóyanlos muchísimo. Y esta ha sido nuestra reacción, comentarios, opiniones y panileo del comeback de Monsta X. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si ustedes tienen teorías o creen que sí van a ser cada uno un pecado capital, pues déjenos en la parte de abajo todos sus comentarios y opiniones. Estamos súper emocionadas y estamos poniendo una reacción un poco diferente, muy bonita, con dos invitadas para que las conozcan y panileen con nosotros el domingo. No, lunes. El lunes en la madrugada. Ok. Esperamos que todo salga bien. Por favor, apoyen muchísimo a Monsta. Compartan nuestra reacción. También, si quieren, suscríbanse. ¿Y qué más? Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Hola! Somos K-Club. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Ustedes han visto esas jirafitas? Bueno, que vienen así como normal. Entonces uno las aprieta y como que se hacen como así. ¡Así es cierto! ¿Y vos no tienes pelo negro? ¿Hoy me va a dar algo a mí? ¡Es demasiado! No, 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 no. En serio, me vas a confundir. ¡Para que desayunamos pelo negro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!